Las ondas mecánicas son perturbaciones de las propiedades mecánicas, densidad y presión. Estas perturbaciones generan oscilaciones locales de los átomos de un medio material, propagándose a otros átomos del medio. Las ondas mecánicas transportan información y energía. Hay cuatro condiciones para que se produzcan las ondas mecánicas. En primer lugar, un medio material elástico. Después, una fuente capaz de generar las perturbaciones en el medio. Una propagación, de forma que al generarse la perturbación, las partículas del medio próximas a ellas comienzan a oscilar y transmiten, a su vez, la oscilación a partículas vecinas. Y el receptor donde llega la información y la energía que transporta la onda. El sonido es un tipo de onda mecánica. A continuación, se pueden observar cuatro tipos de sonido. Una flauta, un violín, un diapasón y una voz. Cada una de ellas tiene un timbre distinto, que es lo que diferencia a las ondas. Para crear la siguiente máquina de ondas, hemos colocado una cinta adhesiva boca arriba sujetada por dos extremos. Después colocamos palillos de manera equidistante. Las esferas de plastilina representan los átomos presentes en el medio material elástico. Para observar la onda, producimos una perturbación en un extremo, que se puede ver a través de las oscilaciones que éste provoca. Al llegar al otro extremo, esta onda se refleja y al volver se producen interferencias entre las ondas. Otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Estas son la combinación de ondas en campos electromagnéticos producidos por las cargas en movimiento. Al contrario que las ondas mecánicas, éstas no requieren de un medio por el cual propagarse. Por ello, se pueden propagar por medio del vacío. Este sería el esquema de la composición de una onda electromagnética, en el que la onda azul es el campo magnético y la onda roja es el eléctrico. El espectro electromagnético es la escala mediante la cual se representan los distintos tipos de ondas electromagnéticas. A continuación, vamos a observar el espectro de luz visible a través de la dispersión de la luz solar. Este proceso se produce debido a la refracción que resulta cuando un rayo de luz blanca del sol atravesa un medio transparente que le hace cambiar su dirección. Se produce entonces la refracción. Existen distintos tipos de observación de la dispersión. Uno mediante un prisma y otro mediante la naturaleza, que sería el agua que existe en el ambiente. Este es el caso del arco iris. Y nosotros lo vamos a observar mediante un prisma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!